Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos, en el día de hoy les traigo una reacción de BonSniper jugando un 4 contra 4, 4 chaquetas azules contra 4 chaquetas rojas, chicos esto se va a poner feo, esto se va a poner feo, 4 chaquetas azules contra 4 chaquetas rojas 4 chaquetas azules contra 4 chaquetas rojas chicos, la verdad crack, esto está buenísimo crack, este crack es uno de los mejores youtubers que hay crack, uno de mis favoritos no, hermano no voy a decir que no pierden de los chicos muchos gracias por el tema sube, muchos estaba votando por chaquetas rojas los, tontos, ustedes saben que los chaquetas azules son el final, son todo vieja cuela y también los chaquetas rojas chicos quiero que me digan en los comentarios si quieren que le traiga 4, 4, 4, 4 Mercy Cuatro Sakura Contra cuatro Que Bon Sniper dijo Que lo van a traer Yo le voy a traer su video reacción Chicos dígale Si le gusta también que le traiga video reacción Así como esta Vamos a ver crack Que está haciendo Bon Sniper tiene la cara de Sakura Y tiene la chaqueta azul Chicos quiero que todo lo que tenga Chaqueta azul Me lo digan ahí en los comentarios Uy preciso en mira Bon Sniper crack Chico ve por tu palomita crack Ve por tu palomita Porque esto se va a poner Si 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 Son cuatro chaquetas rojas Uy ya te cargó el payaso a ti hermano Ay 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 Vamos Loco Bueno Cuatro chaquetas rojas Contra cuatro chaquetas azules Vieron lo de la chaqueta roja crack Queda uno pensé que ya Pensé que ya este Chicos esto se va a poner feo De verdad se va a poner feo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver aquí quien pierde O quien gana Aquí no vamos a dejar todo el mundo con el moco adentro A ver a ver Aquí vamos a ver quien gana O quien pierde crack Y de acá yo llevo 184 de años Chicos estoy en todo chaquetas azules Miren Todos son chaquetas azules Y esto esta bueno eh Esto esta bueno Todas se empiezan a botar aquí en el chat Son todos chaquetas rojas Son todos chaquetas rojas crack Chico esto esta bueno eh Esta bueno Pincha madre Pincha madre Chicos si quiere que le da de traiga unas Uy se murió este men por poco Chicos si quiere que le siga trayendo esta video raciones Así epicarda Déjenmelo ahí en los comentarios Dejen su like crack Aquí tengo gente eh Espero que no Me están llegando Uy 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 Buen sniper Vamos Vamos crack Casi se lo baja No Buen sniper Si ya lo tenia Buen Crack Como te queda ahi con una mata crack Donde esta Donde esta Donde esta No wey Como te queda ahi con una mata Ay mire se curó el tipo Se curó el tipo Y de todo crack Este ya la ganó Team rojo Este ya la ganó Team rojo Si no jugaron usted de banda Que no se devante Verdad Si es chaqueta roja Se van a hornear Se lo hornearon 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 al pollo hermano Se lo hornearon Si es un sniper crack Vamos Si es un sniper crack Vamos Si es un sniper crack Yo no metí Creo que Se lo hornearon Al conejo crack Chicos no le voy a hablar mucho No tanto Le voy a hablar Para que ustedes puedan escuchar A una pinche man Crack Cabales Todos los que están en el directo Como fue Que no hay Que no hay Los que están Macherito Si o no Enviar sus fogatas De una Hola bestia Hermana Traficando rimas Traficando rimas Bueno chicos Esto se está poniendo Bueno Esto se está poniendo Está uno contra uno Chaqueta ruges Contra chaqueta azules Chaqueta roja Contra chaqueta azules Vamos 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 ¡Ay! ¡Es un pinche madre! ¡Me apuntaron los dos! ¡Uy! Se lo llevó Con el precision Mira Se devolvió a curarlo ¡Uy! Loco Lo voy a parar Le rompieron la cholla Le rompieron la cholla A este crack ¡Ay la pinche madre! Me quemaron Todo el pecho Todo el pecho Hermano Si se puede Si se puede Si se puede Todos comentan Chicos Estamos regalando Diamante gratis En vivo Ahora mismo Si te quiere pasar Por allá crack Ahora mismo Estamos en vivo Transmitiendo en vivo Si te quiere pasar Por allá crack Solamente visita El canal Y veis Reclama tus 5600 diamantes Que estoy regalando Por promociones Así es que dale Para allá crack Estamos en vivo Y en directo Ahora mismo Regalando diamante gratis Dale crack Y reclama tus 5600 diamantes Chicos Chicos Uy Le metió un rojo Le metió un rojo De 80 y pico crack Curan 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 Bueno chicos Yo creo que esta partida Es de los chaquetas azules Crack Ahí están los chaquetas rojas Cinco Dímelo ahí Si tú también Tienes tu chaqueta azul O tu chaqueta roja Bien Si se puede Tima azul Tima azul Tima azul Uy El Tima azul Se la va a rifar con todo A ver Podemos hacer esto Esto que estoy haciendo Con diferentes trajes O algo así Bueno chico El Tima azul Tiene 2 Tiene 2 Crack No sé hacer en directo 4 vs 4 Con Podría ser el siguiente Sakura Contra Hip Hop No lo sé Pero podría ser que sí Aquí me voy a volar a uno Hermano Aquí me voy a volar a uno Ay por poco Ay Que francazo Me va a volar Ay Un ching ma crack Por ser un pego de la cabeza Un ching ma crack Y para la cabeza La verdad que los otros También pegan demasiado duro Chicos vamos a tratar De ver esta partida Completa No la vamos a cortar Ni nada No 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 Aquí vamos a ver Cuáles son lo que van Ay crack Aquí vamos a ver Cuáles son lo que van Llegale 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 Esta la gana La chaqueta roja Esto la gana La chaqueta roja Hoy Llegaron policera Llegaron policera Hoy su madre Ay su madre Ay su madre Uy hermano Ok 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 Ya me voy a poner las pilas Yo no estoy pegando nada Es que estoy nervioso Yo no estoy pegando nada Ya me voy a poner No voy a parar duro Llevo un rapado Saqueta roja Un rapado Decepcionado Azul Lo siento hermanos Lo siento hermanos Yo me voy a parar muy duro La pinche madre La pinche madre A ver vamos a darle Ok no se ve nadie Por acá Pasamos de una Acá Uy Espero que a mi no me hayan visto hermano Vamos 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 crack Crack Uy crack Uy Ay no Como me dio Como me dio Vamos lleguen Lleguen Solo queda uno Lleguen 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 Se pelaron a Bone Sniper Vine el conejo Ayyyyy El conejo no se lo hace Uyyy Ese, se para el modo Lo se paró duro se paró duro se paró duro el pollo el pollo digo el conejo casi azul 3 contra 2 3 contra 2 3 contra 2 quinta partida el tigre pero se paró muy duro en esta ronda que acabamos de jugar chico de amar y los comentarios si quiere que traiga la reacción la reacción la reacción de los cuatro sacura con cuatro hijos cuatro sacura contra cuatro hijos me voy a subir de una casa luego era julian julian aguantan hermanos chicos son todos son todo vieja escuela es papá no papá instante instante no está fundada socrac por eso se llama bonis night pay su fuerte es la sniper crack por eso se llama boom es nada vamos crack vamos crack vamos crack aguantan el hermano aguantan el hermano que de uno y ahora sí me pare bien duro ahora sí me pare bien duro yo no te voy a ver más tarde no apenas son las nueve son las nueve no es tan tarde a ver llamo mp 40 y le estamos jugando bastante bien todos voten por cual van y creo que están votando por los azules y por los rojos no veo tanto a votaciones no votan tanto a votación pero también votan por ellos chavales a ver veamos qué sucede ya mí no subió a tercer lugar al parecer no subió a nadie hermano pero deben de venir por izquierda la pinche madre por acá no tiene nadie perfecto ok 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 no se ve nadie no se ve nadie voy a venirme a la parte de acá atrás no debe ser que estén intentando subir por acá ah no pero por acá no se puede uy este compa está usando doble sniper ay no sé por qué me da risa jajaja no sé por qué me da risa hermano buen apoyo mira ahí hay uno uy si se asoma me lo vuelo eh creo que si se asoma me lo vuelo ay por poco papá pero miren nada más veo uno por ahí 150 150 no ver hermano chicos el team azul se la está echando se le está le está ganando el team azul crack está ganando uy qué pasó ahí uy un chigma crack un chigma y te parto la cholla crack 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 creo que el team azul le va a ganar crack uy crack vamos vamos y con bone sniper está usando la MP40 la bufón quien manda team azul, team azul, team azul, team azul team azul, team azul, team azul chico y bone sniper tiene la MP40 cobra eh el tiene la MP40 cobra pero mejor perfil está usando la MP40 bufón no turno recuerden que yo le dije que la MP40 bufón no turno es una grasa crack es una MP40 buenarda, 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 fachera, facherita es una MP40 que yo la recomiendo bastante tenemos que ganar esto, me mandas un saludo, un saludo uy no alcancé leer, disculpame, ahorita te lo mando tuyo uno vamos, vamos, vamos bone sniper, vamos uy uy la pinche madre uy uy para el piso vamos ahí, vamos ahí crack no crack, ese hombre ahí uy la pinche madre chicos a quien no le ha pasado que se buguea eso por ahí crack se buguea esta mamada por ahí crack se buguea esta mamada por ahí crack chico, el team rojo ya uy papá pa'l piso el team rojo ya como que no sé crack no sé que le pasó crack pero I'm sorry team rojo crack uy 150 le di 150 tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces ah dios bueno sniper ¡oh! lo pararon a bum aguantala, aguantala, aguantala ay, team rojo como que este... no, se paniqueo el team rojo crack se paniqueo el team rojo crack ¡Bueno! ¡Eso es todo! Uy, vamos ganando, hermano Vamos ganando Sakura vs Hip Hop Puede ser que lo hagamos para mañana Puede ser que para mañana Hagamos el Sakura vs Hip Hop Así que Si ustedes tienen No sé en qué team me voy a ir yo Puede ser que mañana juegue en el Team Hip Hop Puede ser que juguemos ahí en el Team En el Team No, ¿qué estoy haciendo? En el Team ¿Por qué digo Team? ¿Por qué digo Team? En el Team Hip Hop Puede ser que mañana Vamos, 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 vamos Está 6 contra 2, crack El Team Roar Está, que sea el mejor de 3, ¿no? Ya valieron mamacidad, crack Ay, Team Roar Ay, bueno, es nada Pero en Team Roar Tiene el hijo, tiene la gorra del hijo, crack Ay, boom Ay, feo Ay, feo Me va a cargar el payaso Que ya aguante Rompemos esto Le va a meter un solo francazo a eso Esto va a ser al mejor de 3, hermano Vamos, boom Vamos, boom Vamos, queda uno Se perdió el Team Roar Chicos Ya, 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 ya Ya el Team Roar No tiene Ya, ya Miren uno tirado en el suelo Ahí Miren el otro ¡Uuuh! ¡Itero! ¡Itero! ¡Sakura ese, crack! ¡Sí! ¡Chicos! ¿Y te gustaría otra reacción? Ya saben, muchas gracias Y hasta la próxima Vamos, va a ser Va a ser al mejor ¡Sakura!